La cubana Onelia Alonso permanece varada en la frontera de Matamoros, municipio rayano del Estado mexicano de Tamaulipas. Allí guarda esperanza de frente al 2021 gracias a la victoria en Estados Unidos de Joe Biden, que gracias a su discurso próximo a los migrantes, ha ayudado a revivir a quienes permanecen en la frontera norte de México. Yo les diría que todas las personas han vuelto a revivir, se sienten muy bien, se sienten con una felicidad inmensa, porque tienen mucha esperanza. Onelia empezó su travesía hacia Estados Unidos hace tres años desde Trinidad y Tobago, y el próximo 13 de enero tiene su cita ante la Corte estadounidense, que decidirá sobre su solicitud de asilo. La cubana es como otros 68.500 migrantes, parte del programa Remain in México o Quédate en México, mediante el cual Estados Unidos obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio a que los tribunales decidan sobre su situación, un proceso que la pandemia de la COVID-19 ralentizó todavía más. Pero todavía no tenemos nada en concreto que nos hayan dicho. Y bueno, yo sí pienso que, inspirados por el triunfo de Biden, las esperanzas que tienen de pasar a tierras de libertad, que sí empiecen a subir muchos emigrantes con la misma ilusión y los mismos sueños que nosotros, que llegamos hace un año. Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, asumirá el poder el próximo 20 de enero con la promesa de facilitar el proceso de asilo y demostrarse más suave que Donald Trump con respecto a la migración. Sin embargo, expertos advierten que los cambios en la política migratoria no van a ser inmediatos, pues se deben realizar cambios estructurales que posiblemente no lleguen en el primer año del mandato. De momento, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya se mostró más sensible al fenómeno migratorio en su carta de felicitación a Biden y en días posteriores aseguró que analizará la continuidad del programa Quédate en México.